La Asociación Animalista Libera y la Fundación Franz Weber han revelado las imágenes de las instalaciones interiores ubicadas en el subsuelo del Zoo de Barcelona ante los medios de comunicación. En estas imágenes se puede comprobar que el enjaulamiento de los animales en el Zoo, si ya es terrible en la parte que se expone al público, es una auténtica cárcel en la zona que no se muestra ni se ha permitido visitar por especialistas científicos como la doctora Joyce Poole a petición de Libera. Esta zona de mazmorras es la que acoge a los animales que malviven en el Zoo durante la mayor parte del día superando incluso las 15 horas de reclusión en ellas. Las jaulas ubicadas en el subsuelo son frías, húmedas, oscuras y presentan como zonas para el descanso algunas estructuras metálicas corroídas por el óxido que pretenden ser literas. Los animales permanecen en estos sótanos la mayor parte de su vida. Esto es así porque solo salen a las instalaciones exteriores cuando el Zoo está abierto al público, aunque algunos animales pueden ser exhibidos solo por la tarde o por la mañana. Incluso los hay que no salen nunca y otros individuos a los que van turnando para salir al exterior. En invierno los animales pasan encerrados en el sótano unas 17 horas. Con el horario de verano, el mínimo de horas en las que son encerrados en estos sótanos es de 15. Hay que conocer que los animales exhibidos en el Zoo de Barcelona no viven en esas instalaciones exteriores. Esas instalaciones exteriores es el lugar donde los ponen cuando el Zoo está abierto al público. Una vez el Zoo cierra en invierno a las 5 de la tarde, en primavera a las 7, en verano a las 8, el resto de horas los animales se lo pasan encerrados en el sótano que existe en el Zoo. Lo que son las verdaderas instalaciones interiores que de una forma, no sé catalogar, no sé clasificar el por qué se los llama a estos sitios donde guardan a los animales, que son nada más que un depósito en un sótano, se los llama peyorativamente dormitorios. Algunos de estos animales que han sido filmados en estas jaulas del sótano nunca han sido vistos en el exterior y se desconoce si aún siguen con vida. En las imágenes que han llegado a manos de Libera en un sobre anónimo se puede observar la existencia de una cría de tapir con un problema en uno de los ojos a la que nunca se ha visto al aire libre, por lo que seguramente nunca habrá visto la luz del sol y de la que se desconoce si aún sigue con vida. También se observa a un jaguar ciego que muestra estrés a los estímulos auditivos y que tampoco ha sido visto en el exterior. Y un oso que se resiste a entrar al sótano a pesar del hábito forzado a residir la mayor parte de su vida allí. Que el animal se resiste a entrar a pesar de que es el lugar donde todos los días entra, o sea, nunca llegan a habituarse a vivir en estas condiciones que como vemos son prácticamente medievales. También se observa cómo se molestan los osos con palos o escobas porque los dopan con diazepam y tratan de espabilarlos un poco antes de que salgan a la exhibición exterior, aunque presentan síntomas claros de estar sufriendo las consecuencias de ese estado de drogadicción por la gran cantidad de espuma que sale de su boca, sus movimientos torpes y la no reacción a esos estímulos. Las jirafas son metidas en jaulas en las que no pueden prácticamente moverse y a las que a pesar del hábito que deberían tener por el tiempo que llevan encerradas en cautiverio, se niegan repetidamente a entrar. Es habitual que las jirafas tengan que obligarlas a entrar utilizando unas largas cañas con las que las van golpeando para que entren definitivamente. Las imágenes obtenidas muestran a hienas durmiendo en jaulas, como las que se pueden ver en las perreras, los antiguos dormitorios de las elefantas, que aún no se han clausurado, mandriles y diversos primates en jaulas mugrientas y absolutamente inadecuadas que incumplirían cualquier medida de salubridad si fuesen revisadas por expertos científicos y no se basasen exclusivamente en el asesoramiento de la Asociación Europea de Zoos y Acuarios, de la que incluso se puede leer en su página web algunos protocolos para mantener a los animales drogados, para poder ser expuestos al público o para ser habituados a la reclusión con otros animales. Mientras esto pasa lejos de las miradas de los visitantes, el zoo y el ayuntamiento intentan manipular la opinión pública hablando de naturalizar las instalaciones exteriores, poniendo decoración de cartón, piedra y plástico cuando a través de estas imágenes se puede comprobar que la verdadera situación de los animales cautivos allí está muy lejos de cualquier concepto que les sea natural a ellos. Igualmente, el único concepto de educación o pedagogía posible que hace el zoo es el de ser experto en intentar ocultar que los animales no pueden vivir ese cautiverio por el mero hecho de ser productos de exhibición para un supuesto prestigio de Barcelona que se declaró ciudad amiga de los animales en el 2004. El coste de la decoración de los espacios exteriores se elevará, según los representantes del ayuntamiento, a 25 millones de euros. Hoy anuncian una reforma que costaría 25 millones de euros que no sabemos cómo las van a conseguir para hacer unas mejoras en las instalaciones exteriores de los animales y quiero subrayar esto, que son mejoras en las instalaciones exteriores solamente tal como las ha presentado en una galería de renders la señora Sonia Recasens y el alcalde Xavier Trías en la última conferencia de prensa que dieron en el zoo de Barcelona. Las imágenes captadas en el subsuelo muestran que el zoo de Barcelona, igual que el resto de los zoos, es otro negocio fraudulento de uso y maltrato de los animales, en tanto que oculta la verdad a quienes aportan su dinero en las taquillas, como ahora que algunos de los animales exhibidos fueron capturados en libertad. Son muchos animales los que aún a día de hoy son capturados de la naturaleza para ser exhibidos en zoológicos. Una noticia que tengo para darles, que el zoo no sé si se las habrá comunicado, es que esta semana llegará la elefanta Bulli desde el zoo de Biopark. Y Bulli también es otra elefanta nacida en estado salvaje hace 27 años y capturada de su vida salvaje desde muy pequeña. Desde Libera y la Fundación New France Weber presentarán la denuncia correspondiente ante la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo en Bruselas y piden la dimisión del director del zoo, Miquel Trapat, y jefe de veterinarios, Hugo Fernández, conocido en el mundo de los defensores de los derechos animales, por afirmar que los animales no humanos no sienten emociones. Como miembros del Movimiento por los Derechos de los Animales, lógicamente estamos en contra de cualquier uso de los animales para cualquier tipo de fines. En el caso de los zoológicos, cuando además ya se han podido comprobar a través de diversas denuncias, casos de mala praxis, casos de muertes de animales en situaciones dudosas, como ha sido el caso de la foca, casos de negligencia, como la muerte del tigre baruz ahogado el año pasado, y ahora estas instalaciones subterráneas que tiene el zoo de Barcelona en la ciudad, es por lo cual exigimos un cambio urgente en la dirección del zoológico de Barcelona. Exigimos que se reemplace de una vez la figura del señor Miguel Trapat, que es el director del zoo de Barcelona en este momento. Como ya venimos denunciando desde el año 2007, es la primera vez que el zoo de Barcelona es dirigido por una persona que no tiene formación en animales. Es la primera vez que el zoo de Barcelona está dirigido por alguien que no es ni biólogo, ni veterinario, ni etólogo, ni tiene ningún... Es un abogado, o sea, con todos mis respetos hacia su persona como abogado, pero creemos que no es la persona que pueda tomar las mejores decisiones para los animales, que es lo que deberían hacer, no tomar las mejores decisiones para los visitantes, sino para los animales. A la vez también pedimos que sea relevado de su cargo el veterinario jefe del zoo de Barcelona, el señor Hugo Fernández. El señor Hugo Fernández, quien ha declarado ya en la prensa alguna vez que los animales no tienen emociones, borrando así de un plumazo y tirando por la borda todos los estudios y trabajos del etólogo Jordi Zabatey Pi, del que el zoo de Barcelona se lucra utilizando su nombre para dar las becas, copitos de nieve y concursos de fotos para niños, utilizando el nombre de Jordi Zabatey Pi, que era una persona contraria a la existencia de zoológicos y de circos. Por lo tanto pedimos el relevamiento del veterinario jefe del zoo de Barcelona y que sea reemplazado por otro veterinario que tenga el suficiente conocimiento científico, pero también etológico de los animales y que conozca que los animales no solamente tienen emociones, sino que además son merecedores de todo nuestro respeto.